Seguimos en Venezuela, donde Gabriela Dos Santos, de nuestros aliados de Telecaribe, nos reportan en directo sobre el desarrollo del proceso electoral en Caracas. Va adelante, Gabriela. Bien, amigos, y nos encontramos en el Colegio Francisco Pimentel de la Parroquia Santa Teresa, en Quinta Crespo. Este centro estuvo habilitado desde las 6 de la mañana. Ellos esperan recibir este día 21.000 votantes y cuentan con 13 mesas. Sin embargo, un grupo de personas está denunciando una irregularidad con la mesa número 9. Al parecer están enviando a los votantes de esta mesa para su hogar y volverán horas de la tarde hasta que la mesa vuelva a funcionar. Sin embargo, los coordinadores de centro afirman que todo se está llevando con total normalidad. Desde las 6 de la mañana. ¿A qué hora lograste votar? Hace ya como una hora. ¿El proceso fue rápido o lento? Fue rápido. Fue súper rápido en realidad. Más bien me extrañó porque generalmente aquí en este centro de votación hay bastante gente, pero en vista de la fluidez que hay ahí adentro, pues se ve que ha pasado rápido en las personas. Estaba desde las 6 de la mañana y voté rapidísimo. De esta manera te llevaremos todas las incidencias este día. Con esto culminamos nuestro avance en este centro de votación. Mi nombre es Gabriela Dos Santos y volvemos a la señal de nuestro canal aliado CDN.